Muy buenas noches. Este video es simplemente para desearles un feliz año 2020 a todos aquellos que tengo en las redes sociales y sobre todo en especial a aquellos amigos incondicionales que han estado conmigo siempre. Este año 2019 fue uno de grandes retos de luto de mi parte, de muchos cambios y de lucha. Sepan que el 2020 será quizás más fuerte que el 2019, de muchos cambios, pero sobre todo les exhorto a que no le tengan miedo al cambio. Van a venir cosas mucho mejores que lo que tuvimos en el 2019 y vamos a orar y a mantenernos unidos como pueblo para poder tener un mejor Puerto Rico. Les deseo todo lo mejor en este 2020, sobre todo reconciliación y sobre todo también paz y tranquilidad y mucho sosiego porque somos un pueblo bueno y podemos ser un mejor país. Gracias, que tengan buena noche y feliz año nuevo.